Llegó el momento de la voz de los expertos. Te dejamos en compañía de Ligia Benítez en Doctrina Condominial. Muy buenos días, Ligia. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por haber conseguido para nuestra sección de hoy la participación de un colega que seguramente nos va a nutrir muchísimo con su participación. Bienvenido, doctor Luis Díaz, a nuestra sección de Doctrina Condominial. Mira, Ligia, para ponerte en contexto y poner a la audiencia en contexto, el doctor Luis Díaz es abogado con 22 años de ejercicio, de experiencia en el ejercicio de la profesión. Es egresado a la Universidad Gran Mariscal de Yacucho, ha hecho estudio de posgrado y derecho a procesar laboral en la Universidad de Margarita. Tiene un máster en arrendamientos y condominios de la Universidad de Carabobo. Es orador, conferencista, es consultor jurídica a nivel nacional de la franquicia inmobiliaria Home 24 y además es consultor jurídico de la Cámara Inmobiliaria del Estado Sucre. Trabaja bajo su propia firma, asesores Díaz y asociados. Una de las cosas que más me encanta, porque entonces yo no dejo de ser con el Flor, es que el doctor es coach, neurointegrativo y es escritor. O sea, el combo perfecto. Muy buenos días, doctor Díaz. Bienvenido a nuestra sección y a nuestro programa. Hola, muy buenos días. Bueno, gracias por la invitación, gracias por la presentación a la colega. Y bueno, chévere, estamos entonces en confianza, ¿no? Mucho gusto, doctor. Hay mucha empatía, ¿no? La ministra de Valencia le da la bienvenida a nuestra sección y qué maravilloso que compartimos varios puntos. Yo soy miembro de la Cámara Inmobiliaria del Estado Carabobo, miembro del Consejo Superior, miembro del Comité de Política y Práctica Profesional de la Cámara Inmobiliaria y ex consultora jurídica de la Cámara Inmobiliaria de Carabobo. Así que tenemos muchos puntos en común en el ámbito gremial. Bienvenido. Nuestra sección se viste de lujo para recibirlo, doctor. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Bueno, nada, estoy para servirle. A ver. Bueno, doctor Díaz, mire, vamos a ir así como dice la gallina, al grano. Vamos a hablar justamente del tema de las obligaciones de pagar condominios derivadas de un contrato de arrendamiento comercial. Hablemos de este tema que es tan interesante y de alguna manera un abre boca al evento que usted va a tener el día de mañana. Correcto. Bueno, cuando, a ver, cuando iniciaste la presentación, nombraste el evento. Te lo digo rapidito. Esto es un evento que se va a desarrollar mañana en la ciudad de Cumaná a través del Instituto de Estudio Jurídico del Colegio de Abogados del Estado Sucre. Correcto. También me invitaron, pues, para la ponencia sobre el tema que ya tú misma nombraste, como lo es la obligación del pago del canon de, perdón, la obligación del condominio en los arrendamientos comerciales. Entonces, bueno, por lo general, todos los años yo le regalo al colegio una ponencia. Yo no vivo en Cumaná, pero me traslado y realizamos el evento. ¿Sí? ¿Dónde vive usted, doctor? Yo vivo en Lechería, en Anzuategui. Ah, qué bueno. Ok. Ok. Entonces, bueno, para entrar en materia, a ver, vamos al grano. Bueno, la obligación del pago de condominio en materia de arrendamientos comerciales, tal cual lo establece la norma, y me refiero a la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, promulgada el 23 de mayo del año 2014, tal cual lo establece la norma en su artículo 37. Esto es una obligación que solamente va a recaer sobre el arrendatario siempre y cuando así lo establezca el contrato de arrendamiento. Aunque parezca mentira, aunque parezca mentira, a estas alturas, ya casi nueve años después de la entrada en vigencia de esta norma, todavía en los contratos de arrendamiento conseguimos errores o conseguimos omisiones en cuanto a esta obligación y el arrendador, por lo general, pretendiendo exigir el pago de este concepto, como lo es la cuota de condominio. Es decir, actualmente todavía existe una desinformación al respecto, ¿ok? Bien sea por una mala praxis, por una mala costumbre que se ha venido desarrollando dentro del sector inmobiliario comercial, del arrendamiento comercial, perdón, o bien sea por desconocimiento de ley, simple y llanamente, ¿no? Para los que estamos en el área no es un secreto que aún vemos documentos redactados por colegas donde se mencionan artículos de leyes ya derogadas para la aplicación de la materia arrendaticia comercial, ¿correcto? Entonces, la obligación del pago de este concepto, como lo es el condominio, no escapa de ello. También vemos muchísimos errores. Mira, el día de ayer, por cierto, te cuento esta anécdota rapidito. Tuve una reunión en donde yo soy el abogado de los arrendatarios, los cuales vienen cancelando una cuota de condominio desde hace 16 meses atrás, que es la vigencia de la relación. Y ayer, conversando con la abogada de los arrendadores, pues tanto ella como su cliente se dieron cuenta que en el contrato de arrendamiento por ninguna parte le exige a mi cliente el pago del condominio, en primer lugar. Y en segundo lugar, su condominio no existe, legalmente hablando, porque ese es otro tema sumamente interesante, que no todos los condominios en Venezuela legalmente están constituidos, ¿ok? Ah, pero todo el mundo sí pretende cobrar o una cuota de condominio o una mal llamada cuota de gastos comunes. ¿Sí me explico? Entonces, es un tema sumamente interesante, insisto, porque ahora la norma que regula la materia, repito, la ley de regulación del arrendamiento inmobiliario para el uso comercial del año 2014, exactamente del 23 de mayo, si lo prevé en su artículo 37, de manera expresa, repito, el mismo exige que en el contrato las partes se hayan obligado al cumplimiento de tal obligación, valga la repetición, ¿ok? De lo contrario. Expresamente pactado en el contrato de arrendamiento del inmueble destinado a uso comercial, porque así lo exige la norma. Como usted bien lo dijo, el artículo 37 de la ley que regula el arrendamiento de uso comercial. Ahora bien, doctor, de la primera parte de su exposición, usted menciona que no todo, lo cual es cierto, no todos los condominios existen legalmente, porque no han cumplido con la formalidad legal de inscribir el documento de condominio ante la oficina de registro público. Más sin embargo, hay edificios que están... por sus propietarios para el arrendamiento, son inmuebles de uso comercial, edificios de locales comerciales, u otro tipo de inmuebles donde se realizan actividades comerciales, y que se generan gastos para el mantenimiento de servicios comunes. Usted dice que son mal llamados gastos comunes. ¿Cómo los denomina usted, doctor? Cuando te dije... A ver, cuando hice mención al mal llamado gastos comunes, es porque precisamente, si no tenemos legalmente constituido un condominio, pues mal podríamos hablar de un gasto común, ¿ok? Yo lo definiría como, en aquellos casos donde no está constituido el condominio, y entiendo que debe haber una participación de manera mensual, o como lo establezcan las partes, para los aspectos del mantenimiento de esa edificación, yo lo llamaría una cuota de mantenimiento, por ejemplo, ¿sí? Porque al tocar el tema de gastos comunes, en mi opinión, estamos tocando el tema de la ley de propiedad horizontal, que es lo que rige los condominios, ¿ok? Recordemos que esta obligación, y esa es la importancia más allá del tema, la importancia de aclarar estas dudas, es que la obligación del pago de condominio, en primer lugar, siempre va a recaer sobre el propietario, ¿correcto? De hecho, si usted, a través del contrato, como lo estamos conversando, de conformidad con el artículo 37 de la norma, si usted, arrendador, ha dejado claro en el contrato que traslada dicha obligación a la arrendataria, obligación del pago, me refiero, este arrendatario incluso incumple con tal obligación, más allá de las consecuencias legales que acarrea la relación arrendaticia, todos sabemos que el incumplimiento en el pago del condominio va a caer directamente sobre el propietario del mueble, ¿estamos en lo cierto? Es así. Entonces, por eso le decía que yo, cuando, y más allá incluso, doctora, de no haber registrado el documento de condominio, cuando yo hablo de la ilegalidad de los mismos, no me refiero tanto al registro del documento, sino que en la particularidad de los casos, y en la mayoría de las veces, la ilegalidad de la Constitución va más allá, va en cuanto a la convocatoria, en las, por lo general, las convocatorias no están siendo realizadas de la manera como lo establece la ley, y eso vicia de nulidad todo lo demás que venga posterior a la convocatoria, como sería, por ejemplo, el nombramiento de la Junta, ¿correcto? Entonces, es un tema que realmente preocupa, porque, como bien lo decía usted, actualmente hay muchos inmuebles destinados al uso comercial en arrendamiento, que forman parte de edificaciones, como por ejemplo son los centros comerciales, o locales ubicados en la planta baja de ciertos edificios, en la ciudad de Caracas, abundan, ¿ok? Nombraba yo también en estos días, en una ponencia que tuve, un caso que me tocó en la ciudad de Margarita, en donde teníamos la aplicación de las tres leyes actualmente que rigen la materia arrendatista en Venezuela, como fue, por ejemplo, la planta baja, locales comerciales, piso 1 y 2, solo locales para oficina, y del 3 en adelante, solo para vivienda. Entonces, fíjese, ahí tienen las tres normas. Sí, los tres regímenes. Ok, pero obligadas o sometidas al régimen de propiedad horizontal. Entonces, lo que yo sugiero, allá de estar claro, de que la obligación del pago del condominio en materia de arrendamiento comercial debe existir en el contrato, porque de lo contrario, el arrendatario no estaría obligado a cancelar dicho concepto. Más allá de eso, pues, hay que conocer muy bien nosotros, y me refiero a los abogados, nosotros tenemos que conocer muy bien las normas de propiedad horizontal, la ley de propiedad horizontal, y por ende, cuando el inmueble, el inmueble, se encuentra sometido a este régimen de propiedad horizontal, la sugerencia es, hay que revisar los estatutos de ese condominio, para poder redactar un contrato que esté verdaderamente apegado a este sistema, ¿correcto? Porque, por el contrario, el contrato va a carecer de legalidad, va a adolecer de ciertos mistos que posteriormente las consecuencias legales tiene el azufre, el azufre el cliente. Así es, doctor. Estamos hablando con el doctor Luis Díaz, en un oriental prestado a Cumaná temporalmente, por lo que entiendo, un anso atellense, pago a Cumaná. Al contrario, yo soy, no, no, yo soy cumané. ¿Cumané? Ah, ok. Pero yo salí de Cumaná, pues, hace mucho tiempo, por cuestiones de trabajo, pero soy cumané. Me pasa como a mí, yo soy videña, vivo en Valencia, y entonces voy allá y trabajo por allá. ¿Qué es lo que entiendo? Entramos en un tema interesante que dije yo, particularmente aquí en Valencia, que desarrollamos con frecuencia, profesionalmente con nuestros clientes, y es la actuación o la intervención de los inquilinos dentro de los condominios comerciales y más específicamente dentro de los centros comerciales, ¿no? Y este, bueno, porque de alguna manera, como le digo, si yo pago condominios, pareciera que yo tengo el derecho de pedir algunas cosas y me estoy furrogando en la obligación del propietario, ¿no? Eso es en teoría, ¿no? Y este, y en la práctica se produce eso, que quiero formar parte de la discusión de las cosas que te hablan y entonces me interesa a lo mejor en ver cómo constituyo un comité paritario de gestión. Mi pregunta, en la zona de Oriente, esta figura de los comités paritarios de gestión y de la participación de los inquilinos en la dinámica y en la vida de los centros comerciales, ¿es usual o es usual? ¿Cuál ha sido su experiencia? Excelente, excelente la pregunta. Te voy a decir algo. Yo que he tenido la oportunidad de ejercer hacia el centro, hacia donde están ustedes, ¿no? Cámaraca y Valencia, por ejemplo, te puedo decir lo siguiente, para Oriente, esto es una figura, mira, extremadamente ajena. Es decir, hay muy poca cultura, hay muy poco conocimiento de que esto existe. De hecho, de hecho, en todos los años que tengo de experiencia, aquí en Oriente no me ha tocado ni uno, ¿ok? aún cuando lo he manifestado, lo he dicho, de hecho, hace como dos o tres meses atrás me llamaron por un problema en un centro comercial en Lechería, ¿ok? En donde, fíjate lo que está ocurriendo y lo importante de conocer que existe esta figura en la ley, está ocurriendo que los propietarios arrendadores están delegando en los arrendatarios, evidentemente, la obligación del pago del condominio, porque es más cómodo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ellos van a asamblea, celebran su asamblea para los efectos, por ejemplo, de discutir la elaboración de ciertos beneficios, de ciertas cosas que van a necesitar en el centro comercial y es muy fácil para los propietarios aprobar cualquier tipo de gastos que generen esos presupuestos porque simple y llanamente no son ellos quienes van a correr con ese gasto, sino el arrendatario, ¿correcto? Entonces, está sucediendo que el condominio ha llegado a estar mensualmente hablando más elevado que el mismo canon de arrendamiento, fíjate, ¿ok? Entonces, a mí me llaman y me llamó la atención muchísimo porque eso lo vi yo, o sea, eso no me lo contaron, vimos los números, realmente, las cuotas de condominio estaban, evidentemente, llegando mucho más elevadas, casi que, pasaban casi que un 10 o un 15% por encima del canon de arrendamiento, simplemente por lo que te estoy comentando, porque para el arrendador propietario es muy fácil decir, sí, aprobado, aprobado cualquier tipo de presupuesto porque se lo paga el insilino, ¿ok? Ojo, cosa que yo discuto, porque existen gastos comunes, como te decía anteriormente, y existen gastos que para mí no entran dentro de la obligación que le corresponda al arrendatario, ¿ok? Bueno, pero eso ya es harina de otro costal. Yendo a tu pregunta, con respecto a la figura, ¿verdad? ¿Vale la pena que mencione según su visión cuáles son esos gastos? Ya te lo voy a mencionar, pero para no perder la idea, con respecto a la pregunta sobre el comité paritario de administración de condominio, contemplado, pues, en el artículo 35 de la norma, para Oriente, repito, es una figura netamente extraña, no hay la cultura, y yo hasta ahora no he podido, pues, lograr de que se constituya el primero. Sin embargo, desde mi punto de vista como abogado, pues, lo veo sumamente interesante a los efectos de proteger, por ejemplo, en el caso que te acabo de mencionar, que me tocó negociar, ¿ok?, con los propietarios, proteger al inquilino, al arrendatario, porque creo que es la única figura que ahora, a partir del 2014, hacia acá, en materia arrendaticia comercial, puede proteger al arrendatario de este tipo, y me perdonas el término, pero de este tipo de abuso por parte del arrendador, en cuanto, pues, a la aprobación de estos presupuestos tan elevados en condominio. Con respecto a lo que te mencionaba sobre los gastos comunes, o gastos que, por ejemplo, surgen una vez por mes, perdón, una vez cada seis meses, una vez al año, una vez, y a lo mejor no vuelve a ocurrir, porque son gastos que, por lo general, se van a ejecutar para los efectos de la mejora del inmueble, o para efectos de colocar, por ejemplo, como me tocó también acá, van a colocar un sistema de circuito cerrado, de cámaras, etcétera, etcétera, en donde el propietario puede desde su casa, desde su celular, chequear lo que está pasando en el interior del local, etcétera. En ese caso, cuando el gasto va a ser necesario y va a quedar en beneficio del inmueble, en mi opinión, eso no sería un gasto común, es decir, no sería un gasto correspondiente al cumplimiento por parte del arrendatario, sino por parte del propietario, ¿sí? Ahora, gastos correspondientes al arrendatario, evidentemente, son aquellos gastos que se necesiten para el mantenimiento de este inmueble, pues, de una manera consecutiva, de una manera consecuente, me jamés, ¿sí? Me estoy explicando, porque de lo contrario, repito, en mi opinión, estos son gastos que escapan de la obligación, de la intención que se tiene para con el arrendatario. A eso me refería. Mire, doctor, una pregunta que le quiero hacer. Los gastos, por ejemplo, derivados de la publicidad y el mercadeo, por ejemplo, ¿no? para que las personas vayan al centro comercial. ¿Eso sería un gasto no común, un gasto común? ¿Cómo lo ve? Mire, si el mercadeo es al centro comercial en general, en mi opinión, tendría que cubrir el gasto del propietario. Ahora, si el mercadeo es mío como arrendatario y la publicidad es para que asistan a mi local en específico, evidentemente, sería un gasto con el cual debería acarrear el arrendatario. Yo, con mucho respeto, doctor, me permito disentir de esa visión. Sí, ¿cómo no? Fíjese, el interés supremo, el interés mayor, superior, de todos los arrendatarios, de toda la comunidad de arrendatarios que hacen vida en un centro comercial, X, es afluencia de gente a la plaza, a la plaza comercial. Y entonces, de allí la importancia precisamente del comité paritario de inquilinos, porque ese comité paritario a la par, como su nombre lo dice, con los miembros de la junta de propietarios, pueden diseñar programas en conjunto, eventos para patrocinar, para promocionar la mayor afluencia de público hacia la plaza comercial, hacia el centro comercial. Y ese es un beneficio común que va a beneficiar a los comerciantes que hacen vida allí, no al propietario, porque al fin y al cabo, bueno, salvo que el propietario haya contratado con una renta variable, pues va siempre a un reenamiento. Correcto. Entonces, la importancia del funcionamiento de los comités paritarios en los centros comerciales, precisamente para que no visiones conjuntas, igual el tema del circuito cerrado de cámaras, beneficia a quien está dentro del edificio. Evidentemente es una mejora para la infraestructura del edificio, pero en materia de funcionabilidad y utilidad y operatividad, el mayor beneficiario va a ser siempre el usuario del inmueble, en este caso el arrendatario. Yo difiero de ese, bueno, yo le respeto el criterio, sin embargo, difiero de él porque todos esos beneficios que usted me está mencionando le dan una plusvalía evidentemente al local, a la propiedad del inmueble y ese beneficio en mi opinión respecto al criterio por supuesto en contrario, en mi opinión ese beneficio va a favor del propietario, más no del arrendatario porque mañana yo le entrego el local y su publicidad va a seguir siendo hacia su local, hacia el centro comercial, el circuito cerrado va a seguir siendo una plusvalía de los efectos de que usted puede alquilar su local incluso por un mayor valor de los que no lo tienen y repito, pues a mi manera de ver ese caso en particular es un beneficio que va directamente al propietario pero bueno, de eso se trata esto, ¿no? O sea, los criterios encontrados son interesantes. Me encantan. No, y además nos da una visión interesante, ¿no? Claro, hay dos puntos de vista, fíjese, ¿no? Y hay tanto que hablar, pareciera que era algo muy puntual y fíjate que es un tema bien interesante. Mire, como el tiempo en radio siempre es implacable para el DJ y para mí yo quisiera ir cerrando doctor Díaz con que usted nos comparta al menos dos o tres recomendaciones para celebrar estos contratos de arrendamiento comerciales que involucra el pago del condominio. Bueno, fíjate, en primer lugar yo recomiendo, bueno, te voy a decir algo y por qué voy a hacer esta primera recomendación. Uno, buscar al menos un abogado que sea especialista en materia de arrendamiento, ¿ok? yo sé que muchas personas y colegas incluso que me escuchan dirán bueno, y este se cree que eso es algo del otro mundo. Yo le voy a decir que sí, yo le voy a decir que sí y le voy a decir por qué. En la reunión que te comentaba del día de ayer en donde estuvimos discutiendo pues la obligación o no por parte del arrendatario en el pago del condominio, te voy a decir nada más y nada menos de lo que yo me di cuenta en el contrato. El abogado que firmaba el que visó el documento se identifica con su nombre y el número de impreabogado pero donde dice impreabogado estaba impreabogado con M. ¿Ok? Entonces, bueno, que busque en primer lugar la sugerencia de un colega pues un abogado especialista en esta área, ¿sí? En segundo lugar, repito, hay que conocer el estatuto del condominio en mi opinión para poder redactar un buen contrato en cuanto a este tipo de materia de arrendaticia comercial, ¿sí? Porque realmente nosotros debemos saber, el abogado debe saber orientar al cliente. Muchas veces a mí me dicen, mire doctor, yo tengo un local comercial en tal centro comercial y tal y que sea y cuando, ok, ¿qué vas a hacer? Lo voy a alquilar y ¿a quién se lo vas a alquilar? Bueno, al doctor fulano de tal y el doctor que es médico y que va a ser el doctor ahí. Bueno, no va a contar su consultorio. En primer lugar, y eso no es un arrendamiento comercial y en segundo lugar, hay que verificar según el documento de condominio de ese centro comercial si en la ubicación donde está ese local se permite que sea para un consultorio médico o simplemente está limitado para una actividad comercial. ¿Te das cuenta? Entonces, eso ha sucedido. Entonces, de hecho, en estos días había una publicación de una franquicia inmobiliaria, por cierto, en la ciudad de Caracas, en donde decía se alquila apartamento para oficina e identificaban el inmueble y por lo que veo una zona residencial. Habría que ver si el documento de condominio permite eso. ¿Sí? Es correcto. Me he escuchado. Entonces, para mí, en esta área, esas son mis dos sugerencias que considero de mayor relevancia. Uno, un especialista realmente en esta materia que sea un abogado que conozca del área y, en segundo lugar, como estamos hablando de inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, pues, conocer el documento de condominio. Igual sucede con las ventas. Mira, por lo general, todas las personas que compran una propiedad sometida al régimen de propiedad horizontal, por lo general, nunca leen el documento de condominio o al menos nunca lo hacen antes de firmar. Entonces, resulta que después que firmas es que te das cuenta en qué paquete te metiste. ¿Ok? Porque muchas veces incluso te ofrecen cosas que no son y el documento de condominio así te la aclara. Así es. Mire, Ligia y el doctor Díaz, están en sintonía en este momento parte de los miembros de la red de administradores de condominio del estado Carabobo y también de la región central. Bueno, algunos mandan saludos, otros piden información de otro tema, por ejemplo, del cambio de uso de comercial a oficina o consultorio, pero eso ya será asunto de otro programa y tendremos a bien o a lo mejor hacer un evento vía Zoom. Esto puede dar para otras acciones educativas y otros eventos. Pero en todo caso, fíjate, hay gran interés de parte de ellos de este tema que, bueno, estaban atentos al desarrollo del mismo. Dijia, a mí me gustaría poder, además de las dos recomendaciones que nos da el doctor Díaz, que tú con la experiencia que tienes también puedas dar otras dos recomendaciones o redondear este cierre para generar una información. Por favor. tal como lo ha dicho el doctor Luis Díaz, prever siempre en el contrato, en la redacción del contrato, la obligación expresa y explícita de que, de que si así lo acuerdan las partes, las cuotas de los gastos comunes, las cuotas de condominio de los gastos ordinarios, son, queden a cargo de el arrendatario. Y hacer mención en cuanto a las reparaciones mayores, que también están excluidas expresamente por el elegidor en el artículo 37, allí se consagra que las reparaciones mayores siempre serán por cuenta del arrendador y que los honorarios, el porcentaje de honorarios máximo que va a pagar el inquilino es el 10% del monto total de los gastos comunes. Eso no implica que se esté limitando la facultad del administrador de cobrar unos honorarios superiores, porque eso hay libertad contractual. Lo único que limita al legislador en materia comercial es que el arrendatario paga hasta el 10% de los honorarios del administrador. Entonces, hay que reglamentar muy bien la cláusula, esta es la recomendación que me permite dar en función de lo que está previsto en la ley, una cláusula que regule expresamente ese tema de los gastos de condominio. Y hay otro tema que es importante también que lo vemos nosotros, Tibaire y Doctor Díaz, en nuestra práctica profesional como asesores de comunidades condominiales, es la apatía de los propietarios a participar. Entonces, yo, si el arrendador en mi experticia profesional, en mi práctica profesional, si el arrendador está de acuerdo, dejo asentado de una vez en el cuerpo del contrato la delegación de la representación del propietario ante las asambleas de condominio. Yo normalmente lo suelo colocar siempre y cuando, por supuesto, el arrendador esté de acuerdo y el arrendatario así lo acepte también. Oye, buenísima, buenísima las cuatro. Estoy tomando nota de todo eso porque en los post que vamos a hacer después de este programa, vamos a colocar dame un segundo para agregar algo en la línea que hablaba la doctora Ligia. Eso es interesante, ¿no? Dejar plasmado en el cuerpo del contrato la autorización que se le otorga al arrendatario para la representación del propietario en asambleas, ¿no? Por ejemplo, y tocando ya ese tema ahora de las autorizaciones, yo por lo menos coloco en mis contratos, fíjate tú, una cosa que considero que no es muy común, que es autorizar al arrendatario al uso de las áreas comunes y tú me dirás, bueno, pero estás loco, o sea, eso va inherente, ¿no? No, no va inherente porque cuando nos vamos a la ley de propiedad horizontal, si nos vamos al análisis expresamente hablando, literalmente hablando del artículo, no recuerdo el número, la ley de propiedad horizontal te establece expresamente que el uso de las áreas comunes corresponde únicamente a los propietarios, fíjate, yo por si acaso, porque uno no sabe quién le sale por ahí con alguna loquera, yo siempre incluso lo coloco, ¿no? Que se faculta al arrendatario además del uso, y goce del inmueble pues al uso y goce de las áreas comunes, esa es otra recomendación también para dejar plasmado en los contratos. excelente. Bueno, agradecido, doctor Díaz, de haber participado en esta sección de la doctora Benítez de doctrina condominial, ya el tiempo nos está cortando, le damos las gracias, Ligia, bueno, el tiempo para despedir tu espacio, Ligia. Pues, muy agradecida, doctor Díaz, de su participación, la invitación queda abierta para seguir hablando de estos temas, de estos puntos de encuentro entre el derecho inclinario y el derecho condominial, que son muchos, a mí particularmente se me quedaron un par de preguntas en el ámbito procesal, pero bueno, ya será materia de otro contacto que tengamos con usted, muchísimas gracias, por acá en Valencia estamos a su orden, el mayor de los éxitos en su evento de mañana y bueno, ha sido un gusto compartir este espacio con usted y tenerlo de invitado. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a ustedes por la invitación, de maestra decirle que siempre voy a estar a la orden, siempre y cuando pueda, de igual manera por acá en Oriente para lo que necesiten, pues, cuenten conmigo, nos comunicamos, por allá en Valencia ya hay varios amigos, ¿no? De hecho, bueno, hay muchos en la cámara, yo creo que César ya no está, César López, saludos para él si está escuchando, etcétera, etcétera, pero bueno, doctoras, muchísimas gracias por la invitación, les repito siempre la orden, el tema que tocaban por ahí los participantes sobre el cambio de uso es sumamente interesante también, cuando quiera, pues, podemos programar algo al respecto. Buenísimo, Ligia y yo estaremos contentísimas de hacerlo. Muchísimas. Gracias.